¡Hola a todos! Estáis viendo un calamar cualquiera en Terrorcraft Episodio 2. Sí, he visto que os ha gustado mucho mi idea de hacer una serie de terror sobre Minecraft. Bueno, terror, que lo peor lo voy a pasar soy yo. Pero bueno, ya sabéis a qué me refiero. Y tal y como os pedí en el anterior episodio, he recibido muchos comentarios de vosotros, muchas gracias, recomendando mogollón de mods. Bastantes de ellos ya los conocía, no nos engañemos, pero hay algunos que no conocía y otros que ni me acordaba de que existieran. Entonces ya tengo una lista preparada de los mods que definitivamente se quedan en la serie. No quiero hacer más cambios, no hace falta que me digáis más mods porque con esta lista vamos bien y me ha costado un poquito encontrarlos y que encajaran entre sí y todo eso. Así que así se va a quedar. Espero que os guste la selección de mods. Y bueno, pues básicamente los mods que he decidido incluir en esta versión, bueno, en este capítulo de la serie y a partir de aquí, en los capítulos siguientes, son Amnesia mod que incluye un monstruito de Amnesia que madre de Dios, no me acuerdo cómo se llama el monstruo, pero madre mía. Uf, tiene peligro. Bueno, ya veréis, ya veréis ya. He incluido Bosscraft, que es un mod bastante completo que incluye enemigos en todos los ecosistemas y cuando te cargas sobre los enemigos, te dan objetos que te permiten invocar a los bosses de cada ecosistema, que tiene pinta de ser complicadillo. Tiene pinta de ser complicado. Ya veremos qué se puede hacer con eso. Ya iremos viendo. También tenemos Elemental Creepers, famosísimo mod de Elementales Creepers, con la glowstone, las galletas, la tierra, lo conocéis de sobra y aquí está. He incluido Ghost Mod, que es un mod que incluye unos cuantos fantasmas. Me parece que son seis fantasmas que aparecen por ahí. Y hay alguno que es peligroso, bastante peligroso, así que mucho ojito con esto. Por supuesto, aquí sigue Herobrine. Aquí lo tenemos todavía entre nosotros. Herobrine, en realidad, porque bueno, el de siempre. Aquí está. También he metido Mock Creatures, que la verdad es que es un mod que a mí me gusta mucho también porque está bastante equilibrado dentro del juego. No afecta tampoco muchísimo a la jugabilidad y me encanta. Entonces lo he metido. El siguiente os va a encantar. He metido a Slenderman. Slenderman Mod está aquí también y la verdad es que es el que más me preocupa. Solo es la de noche Slenderman, pero como salga verás tú qué risas. He metido uno que es especialmente, ¿cómo decirlo? Puñetero para mí, que es Thirst Mod, que es el mod de la sed. Ahora me hace falta beber. Encima, no había bastante esa vez y he metido el mod de la sed. Ahí queda eso. Sigue estando también el Balcons Weapons Mod, que bueno, me va a venir bien. Es el único mod que tengo para ayudarme a mí mismo. Realmente me habéis propuesto otros mods. Tricapitator, que no lo quiero para nada. O el minimapa, que es que el minimapa no me gusta porque no me gusta, lo siento. No me gusta jugar con mapa en un juego en el que si puedes crear un mapa es porque lo suyo es jugar sin él. No sé si me explico. No me gusta el minimapa, lo siento. Me gusta más orientarme por mi cuenta de la manera más normal de decir, ah, pues el sol está para allá o con marcas. Yo qué sé, me gusta más. Así que no tengo esos. Y Weapons es el único mod que, ya os digo, me va a ayudar realmente. Y por último está Weeping Angels. Por supuesto, es el mod que más ganas tenía de poner en esta serie. Weeping Angels está aquí. Vale, y antes de comenzar con el nuevo mundo, los avisos de la última vez algunos distintos. Para empezar primero, si alguno de los mods que me habéis dicho no está incluido en la serie, es probablemente porque no es compatible. Probablemente o no es compatible porque me ha pasado con varios mods. No son compatibles con esta lista o porque no son de esta versión. Hay gente que me ha propuesto mods de otras versiones de Minecraft y evidentemente no pudo meterlos. Por otra parte, los enlaces a los mods, pues la verdad es que no tengo muy claro si los pondré o no. Yo diría que sí, aunque ya os digo que es que tampoco debería costar mucho encontrarlos en Google, pero os pondré los enlaces en los mods. Lo que sí no voy a poner es la .minecraft. Eso no lo pongo. Ya expliqué en el vídeo anterior y lo vuelvo a decir. No voy a poner .minecraft porque no tengo derecho de distribuir estos mods libremente. Y ya está. No hay más discusión. Y creo que eso era todo. Dejo de dar la chapa. Creo un mundo nuevo. Ah, bueno, y está Too Many Items, que se me olvidaba. Evidentemente, para poder empezar con Herobrine. Y adelante la serie. Y aquí estamos. Vale, pues vamos a empezar con lo que nos interesa a todos, que es sacar a Herobrine de su encerramiento o algo. Bueno, sacar a Herobrine en el fondo. Anda, he sacado huevos de dragón. Perdona, Pagoru. Lo siento. Cosas que quiero hacer. Esto está a tope. La música también la quiero. Si me molesta, la quito. Esto lo he puesto bien. A ver. Vale. Debería ir bastante fluido el juego grabando. Ya me diréis. A ver qué os parece. Y encima un árbol. No, no. Que va a quedar rarísimo. A ver, un momento. ¿Dónde pongo el tótem? Mira aquí, en mitad de un lago helado. Jeje. Va a quedar curioso. Aquí te quedas. ¿Hola? Ahora. Ponemos el tótem de Herobrine. Como siempre. Desechamos esto que nos... ¡No! He tirado la cantimplora. La cantimplora me la quedo. A ver. Porque me hace falta. Para el mod de la sed necesito una cantimplora. Aquí está. Esto lo quito. Esto lo quito. Y ya estamos listos. Para continuar. Bueno, para empezar de nuevo. Vale. Ah, una cosa que no he dicho. Es que he cambiado un poco los parámetros de algunos mods. Que no me gustaban. No me convencían. Por ejemplo, he cambiado las apariciones de Herobrine. Ahora va a aparecer menos. Lo he reducido porque personalmente me parece que es exagerado. Es muy divertido. Está bien, pero es muy exagerado. Sale demasiado a menudo. Y llega a ser un poco pesado. Entonces lo he reducido. Y yo creo que va a estar bien ahora. Por otro lado, he aumentado la aparición de los Weeping Angels. Porque me parece que aparecen demasiado poco. Y ahora deberían de aparecer un poco más. Así que va a estar bien. Yo creo que va a estar bien el cambio. Y ya está. Esos son los cambios que he hecho. Ah, no. En Mod Creatures he eliminado... Bueno, no he eliminado. He bajado la probabilidad de los lobos. Que personalmente no me gustan un pelo. Es lo único que no me gusta de ese mod. Bueno, ¿qué? ¡Pollo! ¡Pollo! Vale. Es lo único que no me gusta de ese mod los... ¡Hola! ¡Hola! ¡Tú! ¡Que me come una pantera! Venga, tío. ¡Joder! ¿Para qué queremos Herobrine si están las panteras? ¡Madre mía, tío! ¡Qué susto me he llevado, eh! ¡Joder! Eso es un oso polar, tío. La pantera, eh. ¡Ay! ¡Madre mía! Bueno, pues eso. Que he cambiado un poco la aparición de los hombres lobos. Porque son exagerados también. Espero que no os importe. Yo creo que no. Os dará un poco igual. Y si no, pues me da igual. En mi serie y hago lo que quiero. Ya está. Vale. Vamos a ver. Voy a empezar a hacerme cosas para defenderme. Porque ya veis que está el tema como para reírse. Vamos a ver. Necesitamos picar pedrusco, lo primero. Porque como está el... Mo Weapons. El Weapons Mod, perdón. No sé qué digo. Voy a coger agua, por cierto. Eso es una cacatura. Una cacatúa, cacatúa. Mírala, ahí está. O una paloma, yo que sé. Yo que sé. Son tan hechas con cubos. No tengo ni idea. Vamos a ver si por aquí abajo encontramos piedras. Vamos a coger un poco para hacernos un arma en condiciones. Bueno, en esta serie también tendremos que ir a las minas, por supuesto. Y a encontrarnos todo lo que hay allí en las minas. Y no tengo nada de ganas, nada de ganas de que se haga de noche en esta serie. Pero nada de ganas. Porque pinta de que va a ser esto divertidísimo de noche. Pues de día ya me atacan las panteras. No te digo nada. Madre mía. Ojo, eh. Suena como si estuviera aquí dentro, eh. Madre mía. Lo malo es que ahora ya no sé cuándo va a salir Herobrine. Es que es una cosa que... Qué peligro tiene el tío. A ver, panterita. Me estás tocando las narices ya. A ver si me hago un arma. Y te digo un par de cosas. Joder. Madre mía. Suena a patigre grande, eh. A panteraca. A panteraca en plan... En plan, bien, vamos. Ya verás. Cuando salga me va a empezar a dar una paliza. Es que lo estoy viendo venir. Me lo estoy viendo venir ya. Verás. Bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Qué le pasa a la pantera? Que tanto maúlla y tanto ruge. ¡Hala! Lo que yo decía. Está como loca. Joder. No quiero hacerme otra mesa, macho. Tío, pero a esta pantera... ¿Qué le han dado de comer? ¿O no le dan de comer? ¡Mírala! ¡Pantera Breakdancer! ¡Déjame en paz, bicho! Si no me has atacado a la primera, déjame en paz. No es mal que eres un poco estúpida. Déjame en paz, en serio. ¿No te puedes ir a comerte otra cosa? Hoy va. Ah, mira. A ver si consigo hacerme un pico. ¡Ahí! ¡Ja! Ahora sí. Ahora te vas a enterar de lo que vale un peine. Creo que si hacía así la alabarda, puede ser... Con más... ¡Ah! A la barda. Ahora verás. Te voy a enseñar yo modales a ti. ¡Hala! Tú te creas que es normal. Madre mía, tío. Tú, tú, tú. A ver, oso, no gruñas. Madre mía. ¡Ay, un zorro! ¡Hola, zorro! ¡Hala, adiós! Vale. Vamos a hacernos un hacha de piedra que no tengo. Vale. A ver. Ajá. Achita. Palas acá. Vale. Muy bien. Very good. Vamos a hacernos unas antorchas también, ya que estamos en este plan. Así. No son muchas, pero para ir tirando. Eh... Vamos a coger un poco más de madera y vamos pensando en hacernos una casa. Ajá. Ajá. Por aquí. Ahí. Vale. Muy bien. Maderita, maderita. No sé, al final va a resultar que los más peligrosos de todas las series son los panteras, ¿sabes? Madre mía. Ajá. Bueno, tengo la sensación de que la música está un pelín alta. Así que eso sí que lo voy a reducir. Ahí. Ah, 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 ah. La verdad es que hacerse una casa en el hielo, no bajo el hielo, que eso ya está visto. Ya sabéis, Hardcore 2, guiño guiño. Sino lo que es encima. Porque encima del hielo no pueden aparecer monstruos. Bueno, a Slenderman igual le da igual, ¿no? Pero no, o sea, en principio no pueden. Y eso me conviene bastante. Ahora lo vamos viendo. Vale, hop. Muy bien, muy bien. Very good. Vale, vamos a convertir esta madera también. Tenemos una buena cantidad de madera para ir empezando. No es mucha, pero, bueno, algo se podría ir haciendo. Y nos podemos hacer... Mira qué colina más maja. Me hace la casa aquí. Va a tener el tótem de Robrain cerca. Uh, como mula. Eso es un delfín. Hola, Flipper. Pues es una colina un poco mierdera, la verdad. Pensé que era mejor. De lejos parecía otra cosa. En fin. Vamos a ver, vamos a ver. Una casa en la playa. Así en plan... Hola, vivo en la playa. ¿Por qué soy ajeno a los peligros de la vida? Eso podría estar bien. Una playa al lado de la nieve. En serio. Debe estar fresquita el agua, sí. No me gusta, no me gusta. Vamos a darnos una vuelta. Por estos mundos inhóspitos. Nota mental. No corras, calamar. Que no está al horno pa' bollos. Lo de correr aquí está prohibido. A no ser que me persiga algún monstruo. No corras, porque... Entre asedio y el hambre, ya verás. A ver, osito. ¡Ay! Joder. ¡Hala! ¡Hala! ¡Qué tal, bicho, bicho! ¡Madre mía! ¡Qué paliza me ha pegado! Vale, otra nota mental. No vayas de flipao' que son osos. Joder, madre mía. Un pollo. Contra los pollos si me atrevo. ¡Ja, ja, ja! Vale. Es que puede haber de todo. Mira un ratón. ¡Uy, ratucito! Vale. Vamos a coger más madera todavía. Y pensamos en el lugar de la casa. ¡Voilá! Vale. Madera pa' mí. Llevamos un rato y no ha salido Aerobrine. De lo cual me alegro mucho. ¡Mucho me alegro! Igual vosotros no. Porque no me da... Bueno, me ha dado un susto la pantera. Pero no Aerobrine. ¿Tú qué? Tranquilito, ¿eh? Esta isla me ha gustado. No sé, me ha gustado. Me hago una casita aquí en la isla. Así, en plan chuchi guay. Lo malo es que no puedo tener huerto ahora tampoco, ¿no? Habría que hacer ampliaciones. Y todo eso. Pero bueno, puede estar curioso vivir aquí en la isla. Superviviente extremo. ¡Uy, un peñón! ¡Uy, una cueva en el peñón! A ver. Me tiro al agua muy alegremente. Pero en el agua hay pirañas. A ver. Pirañas y tiburones. No sé qué es peor. ¿Te imaginas que voy a esa isla y me sale Slenderman ahí? Vamos. Es que no tengo un mundo para correr. ¡Eh! Se ha congelado. Eso es que estaba haciendo algo. Algo ha cargado el juego. Y no me gusta un pelo. Tanto mod. Ese parón es que no me ha gustado nada. Vamos a ver. Vamos a ver. Anda, igual esto no es una isla. ¿O sí? Pues por aquí me voy a establecer, ¿eh? Sí, sí. Me gusta. Me gusta. Crearé una casita por aquí. Más carbonio. ¡Uy, un escorpión! ¿Tú no has visto nada? Bueno. ¡Tú, tú, tú, tú! No habéis visto nada. Dejadme en paz. ¡Qué asco, tío! Suenan... ¡Qué asco! ¡Vale! ¡Oh! ¡Tú! ¡Ah! ¡Joder! ¡Ah! 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 Tres más... Uno más uno... Más... No entiendo nada. ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Creo que eso era Slenderman. Sí. Sí, 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 sí. No me jodas, tío, que he acertado en lo del Slenderman aquí. ¡No! Tío, no... Por suerte no sé dónde está. ¿Lo habéis oído, de verdad? Es como un... Como de televiaja. A ver. Vaya, ahora no sonará. ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Ay, Dios! ¿Lo veis? Yo creo que así está bien puesto. El mod de Herobrine, que no es tan pesado de vez en cuando. Te da un sustillo y te dice... ¡Ey, qué pasa! Y yo salto de la silla. Está bien. ¡Ay, por Dios! Bueno. Pues no sé dónde hacer mi casa, la verdad. Me he desconcentrado. Ah, esto es café. Para beber café. Lo cual no es lo mejor para quitar la sed, pero según parece, para este mod sí lo es. Misterios de los modders. Yo qué sé. Ahí no sé dónde hacerme mi casa. No tengo ni la más remota idea. Así que vamos a dejar aquí el episodio. Como quien dice. Vamos a encerrarnos aquí. Que el único que pueda molestar es Herobrine. Herobrine. Aunque no me hace gracia, la verdad. Pero bueno. Me encantaría cerrar todo. Sería mucho pedir, tal vez. No, no. Así. Ponemos antorchita. Así. ¡Ay, qué acogedora la cueva! Así que lo dicho. Espero que os haya gustado. Y por favor decidme a ver qué os apetece de casa. Yo estaba pensando encima de una montañita de estas de la isla o tal. Y nos vemos en el próximo episodio. Un saludo. Y hasta luego. Y nos vemos en el próximo episodio. Y nos vemos en el próximo episodio ahí. Y nos vemos en el próximo episodio. Gracias.